Hola, mi gente bella, ¿qué tal? Te habla Amara La Negra y estás viendo Zona RL, ya lo sabes. ¡Gruzín, baby! Empezaste a ser más conocida a través de diferentes cositas que hiciste por ahí en la televisión, incluida la final de Diva Latina, Sábado Gigante. Ese es así. Bueno, en realidad, mi público me conoce a mí desde muy pequeña. Desde que tenía cuatro años comencé en Sábado Gigante por seis años todos los sábados. Era parte de la sección de los niños. A través de eso, en lo que fui creciendo, tuve la oportunidad de ser bailarina de Sábado Gigante y de otros programas en Univision, como los Latin Grammy, los Latin Billboards, etc. Y después de ahí llegué a ser bailarina de Gloria Estefan, de Celia Cruz, los artistas más grandes que te puedas imaginar. A través de eso, pues, me fui preparando musicalmente como cantante en lo que hacía eso. Y ya hasta que me decidí totalmente ser cantante, dedicarme a esto, mi vida musical. Y en parte, pues, detrás de tanta preparación, uno de los eventos que participé como Diva Latina fue algo, una muy buena experiencia para mí como artista, como persona. Y me dio a conocer ya como adulta o como joven, ¿no? Ya al mundo artístico. Comenzamos con 25 muchachas, un reality, donde estaban buscando una diva latina, una muchacha que supiera cantar, bailar, tuviera personalidad. La clásica showgirl. La clásica showgirl. Y, pues, de las 25 quedé en tercer lugar. Pero me sentí como una ganadora porque considero que logré mi meta, que era llegarme a conocer para el público, ¿no? Y, pues, dejar una huella. Y de todas las muchachas, la gente siempre se acuerda de mí. Ah, la morena con el afro, la pajú. Sí, siempre la gente se acuerda de mí. Así que fue una muy buena experiencia. Entonces, tú sentiste que el público te distinguía por tu forma de ser, por tu color, tu tipo de piel, por tu afro. Que fue la primera impresión que tuve, por cierto. Sí, sí. Aquí cuando llegó al estudio, la primera cosa que vi fue el afro. El pelo, ¿no? El pelo. Sí, de paso, de paso, yo, ustedes, como tú lo dijiste, así como me ven acá, así, soy en la vida real, soy simpática, divertida, curiosa. Y, pues, me presenté así delante de la gente en el programa de Sábado Día Entendido a Latina igual. Y, pues, yo creo que eso fue una de las cosas que a la gente le gustó, que yo siempre soy muy, muy natural. No es que finjo para la cámara y ahora que la cámara está presente, ahora soy otra persona, ¿no? O sea, normal, así. La diva construida, ¿no? No, no, no. Estás contra todo eso. No, natural. Dice que eres curiosa. Sí. Eres tan curiosa que tu curiosidad te llevó a quererte integrar dentro de la familia de Estrella de Barrio. Eso es así. Eso es así. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, este mundo artístico es muy pequeño, todo el mundo se conoce a través de alguien. Y yo estaba celebrando, te voy a contar, esto es exclusivo, estaba celebrando mi cumpleaños 19, ¿no? Allá en Miami, en una discoteca que se llama Skyline, y allá conocí a Mo Millions, que es el socio de la disqueda EDV Con Fuego. Entonces, pues, nos conocimos, le dije que era cantante, Lero Lero, pues, surgió que meses después me dijo, bueno, te gustaría firmar, después de escuchar mi música y mi producto, me dijo que le gustó. Y, pues, desde ese día hemos estado junto, el equipo, todos juntos, una familia, desde ese entonces, ya va a ser dos años. Dos años de preparación, dos años de trabajo. Le agradezco mucho a Mo Millions, un beso para él y para Fuego también, que me han apoyado mucho, de verdad que sí creen en mi talento y se lo agradezco. Y, pues, gracias también a Fuego, que me ha llevado con él durante todas sus giras de estos dos años, me he podido presentar ya como, oficialmente, como estrella de barrio, como una de las integrantes de estrella de barrio. Y, nada, prácticamente así fue y desde ese entonces estamos juntos, estoy muy contenta, siempre estamos juntos, las familias siempre. Trabajamos juntos, somos como hermanos, lo que es Fuego, Sencillo, Ricky, peleamos, discutimos, no nos hablamos, después nos volvemos a hablar, hacemos música juntos. Esto es una familia, de verdad que sí. Una verdadera familia. Una verdadera familia, pero estamos felices. Gracias a esa familia que se ha creado, entre ustedes nació la canción Your Love, Siempre con Fuego. Hablamos un poco sobre ese sencillo. Your Love fue uno de los primeros temas que yo escribí. Yo soy, como te digo, una muchacha que me gusta, si te das cuenta, bueno, si te das cuenta porque te pienso regalar mi álbum, que estamos trabajando en eso ahora, se llama Enamorada. Y se llama Enamorada, dentro de mi álbum, la mayoría de mis canciones son canciones de amor, canciones positivas, alegres. Entonces, Your Love es una canción así de cómo te hace sentir cuando estás enamorada o enamorado. El amor, o sea, cambia a la persona. Tú puedes estar súper triste y amargado, pero enseguida que ves a esa persona de la cual estás enamorada, todo cambia, el mundo tiene otro color. Y pues de eso se refiere la canción Your Love, así que... Sé algo del asunto. ¿Sabes algo del asunto? ¿Por qué estás enamorado? No, no, no. ¿Estás enamorado? Qué mentiroso. No, no. ¿No? Ah, ok. ¿Te has enamorado alguna vez? Ah, de qué que no. No lo sé, tengo que averiguarlo. Bueno, siempre hablando de Your Love, cuando estuve explorando un poco sobre tu discografía. Sí. Your Love me pareció una canción algo así bastante pegadiza, o sea, al menos la versión que se me dio como promoción. Claro. Fue esa la un poco, no sé si dance. Dance, dance, house, pop. Todo discoteca, digamos. Claro. ¿La idea fue tuya? La idea fue mía, en realidad ese es el género que a mí me gusta, la música, me miento. A mí me gustan todos los géneros porque soy una persona muy musical, pero en estos momentos el género en el cual estoy trabajando es la música pop, la música dance, la música house, la música de la juventud, la música de la discoteca, la música de la alegría, la música de la rumba. Eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Entonces, la mayoría de mi música es así, aunque soy gringa cuando me conviene. O sea, ¿qué quiere decir? Que soy americana cuando me conviene porque nací en la ciudad de Miami. Sin embargo, mis padres son dominicanos, así que soy muy orgullosa de decir que soy dominicana. Y tengo muchos temas que son fusiones, que son un poquito de dance con merengue, un electro merengue. ¿No? Entonces, ahí tenemos un poquito de fusión, no puedo dejar mis raíces dominicanas atrás. Así que no solamente hago dance. Hablando, porque tus raíces dominicanas, aquí tengo una nota de prensa que tengo que leer para todo el público. Ay, Dios mío. ¿Sabías que eres considerada una de las voces más altas que da la República Dominicana? ¿Qué? Guau, qué honor. Y de eso pudimos dar prueba hoy detrás de las cámaras cuando estabas aquí probando el promocional. Y eso me llena a mí de orgullo porque yo también soy dominicano. Amén, gracias. Y saber que tú a esa altura de juego, como sale difícil el mercado. Ay, dímelo a mí. Uf, lo sabemos. Como está difícil la cosa, estás considerada entre las mejores voces y sobre todo las más altas de la República Dominicana. Gracias, para mí es un honor de verdad que sí, que mi gente me considere un buen talento. Tengo mucho tiempo trabajando para esto. Y pues nada, uno se siente muy honorado cuando crean la República Dominicana. No di que dos personas dijeron, no. La República Dominicana crees que eres talentosa. Pues eso lo agradezco de verdad. Y un beso para todos los dominicanos que estén viendo el programa. Oye, eso es lo más grande cuando no está comenzando, que él graba el primer programa, graba la primera canción. Vamos a publicarla en una página web, pero que sea de la República Dominicana porque si no, no se pega. Eso es lo más grande. Es verdad. Imagino, ma, ¿cómo ha sido tu primer contacto? Ya yendo un poco más a fondo sobre lo que es tu relación con la República Dominicana. Yo tuve una ocasión, tuve una temporada, una etapa de mi vida en la cual estuve un año en la República Dominicana, donde me promocioné como artista, pero en aquel entonces me promocioné como artista siendo corista. O sea, era corista y cuando me daban mi oportunidad, yo agarraba el micrófono y me lucía. ¿Y has recibido el apoyo que te esperabas aquí en Aurora? ¿Sabes qué? Mucho más de lo que esperaba. Mucho más de lo que esperaba. Estoy muy agradecida con la aceptación del público. Aquí la gente son muy amorosos, muy cariñosos, muy simpáticos. Y la he pasado bien, de verdad que sí. La gente, fíjate que me sorprendí cuando fuimos a alguna de nuestras presentaciones y la gente se sabía las canciones y todo. Y gritaban las canciones y yo me sentía como que, bueno, he hecho un buen trabajo. Sabías que, sabía que uno de los que les acompaña en el tour, porque lamentablemente muchas veces se ve solo el artista, pero sabe que detrás de todo eso hay un equipo, como también para el programa, agradezco a todo el que nos acompaña aquí detrás. Yo, El Mondini. Dime. El Mondini, tuve el placer de poder compartir con él unas cuantas fotografías sobre el todo lleno en Winter Tour. ¿En dónde? Winter. No, no, es el Winter Tour. Winter Tour. Perdóname, Winter Tour. Ajá. No, vi que estaba todo lleno. Yo no pude asistir, me invitaron. Qué pena. Te perdiste tremenda rumba. Lo sé. Pero me consolé viendo la fotografía y los videos y de verdad, excelente presentación. Amén, muchas gracias. Nosotros trabajamos muy duro, trabajamos duro para que el público esté contento con nuestro trabajo, con nuestra música. Le ponemos mucho cariño y mucho amor a lo que hacemos y pues gracias a Dios es increíble poder llegar a un país donde nadie en realidad entiende el idioma, pero entiende el idioma de la música. Y a través de eso puede bailar y alegrarse y pues para nosotros fue un honor. Eso es lo importante. Mira, como ya te prometí, me regalaste aquí el CCD. El comienzo de un imperio. El comienzo de un imperio. Palabras mayores. Aquí tenemos una vaina loca que se hablaba primero de nuestro colega a fuego, amar a la negra, entre otros. Claro que sí. Ahí, mira, en este álbum está Sencillo, que es uno de los artistas de la disquera. Estamos todos acá. Sencillo, Fuego, Ricky, Lindo. Tenemos, bueno, todo el mundo está acá. Todo el mundo Fuego. Tenemos, todos nuestros Sencillos están acá. Y canciones inéditas, canciones extra, bonus, exclusivos, que no lo vas a escuchar en ningún otro lado. Están aquí en el comienzo de un imperio. Este álbum es un poco jocoso porque los títulos son un poco calientes. Siente el fire, quítate las ropas, te gusta el sexo. Esto es, tú sabes, pero te dejo saber, que con todo y que estos títulos sean un poquito jocosos, no se vayan a confundir. No son canciones nada más de discoteca. Tenemos líricas en este álbum también. O sea, que también tienes razón, se ha perdido mucho lo que es el contenido de la música, la lírica, y el concepto de la música se ha cambiado mucho a través de la nueva música, lo nuevo que está pasando en la calle, en las discotecas. Pero en este CD sí hay mucha lírica, muchas canciones profundas y muchas canciones con letras muy bonitas. De verdad que sí. Bueno, para mí ha sido tú un placer. No, para mí igual. Gracias. Me da gusto tener otra presentadora porque sé que tú presentas. También he sido presentadora. Otra presentadora, quizás la futura de Sonia Reyes. Quién sabe. Mira, si sigues te voy a quitar el trabajo, ¿ah? No, mentira. Ya aquí la crisis ha acabado con todo. Mentira, mentira. Déjame al menos el programa. Te dejo el programa. Bueno, nada, ahora concluimos con tu videoclip, el cual dejo que lo presentes tú misma. Aquí tienes el título, no lo voy a desvelar. Ok. Pues, estás viendo Just the Way You Are. ¡Gruppi, baby! Muchas gracias. De nada. Me gustó. Thank you. No te interrumpiste. Todo muy bien. El micrófono. Hola, mi gente bella. Te habla Amar a la Negra para toda mi gente de Twitter. Amar a la Negra, a LK. Ya lo sabes. Ella es bastante simpática por lo que podemos ver. No, yo estoy muy contenta. Estoy feliz de estar acá. Para mí ha sido un honor, un placer, un sueño hecho realidad. Y especialmente de estar aquí en tu programa hoy. Así que, de nada. Tengo que decir que ella es así al natural. Como vieron que al principio empezamos así. ¡Wow! Yo soy una muchacha muy risueña. Yo siempre tengo todos los dientes afuera. Siempre me estoy riendo. Pasa que lo tenga afuera solamente en exhibición. No. ¡Ey! ¡Gracias!